Un poco extraña, acá la policía le está reventando la ventana a un vehículo que en un primer momento uno podría presumir era un colectivero que se estaba resistiendo a la intervención y luego escapa a toda velocidad pisando el acelerador. Estamos viendo otro caso, en otra intervención vemos como esta combi también trata de escaparse de la intervención policial y por poco ya arrolla a los agentes, pero la policía logra intervenir y detener a este sujeto que sin duda ha agravado su situación. Pero estamos ya con Carla Atencio porque queremos conocer detalles de estos dos casos, ¿no? ¿Qué pasó en un primer momento y qué pasó en el otro? Porque tenemos entendido, Carla, que los familiares del primer auto habían denunciado más bien una suerte de intervención injustificada y un abuso de autoridad. ¿Qué nos puede decir la policía al respecto? Compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos en inmediaciones de Puente Nuevo, donde actualmente se está desarrollando el operativo, el mega operativo Génesis. Vamos a responder, por supuesto, a sus consultas. Estamos acompañados por el general Vela, el exdirector de la División de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial General. En este momento, nuestras compañeras han compartido también imágenes de lo que ha sido esta situación que se presentó ayer en el puente Atocongo. En ese momento también se está desarrollando un operativo. Vemos que ya hay varios colectivos que realizan ese transporte informal en esta zona. Sabemos que se les han colocado incluso algunas sanciones que ascienden a los 20 mil soles. Pero antes de hablar de este operativo, quisiéramos que nos puede dar detalles sobre estas situaciones que se han presentado en Atocongo. Sabemos que los conductores, uno de ellos al menos, continúa detenido en la comisaría de Sagitario. Y las imágenes preocupan por el golpe y se rompe la luna también. Esas personas se resistieron y casi arrollan también a los policías que estaban allí. Fue violento también un poco el momento. Quisiéramos saber qué es lo que pasó, porque los familiares en algún momento también han denunciado que fue complicada la situación. ¿Podría darnos más detalles sobre esta intervención policial? Buenos días. Así es, la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, viene realizando estos operativos en forma coordinada y articulada con la Autoridad de Transporte Urbano. El día de hoy nos encontramos acá en Puente Nuevo, un lugar donde hay gran afluencia de público, ciudadanos que quieren desplazarse a su centro de labores y donde la informalidad, que constituye un foco infeccioso de la criminalidad, trata de incursionar, trata pues de buscar bajo esta fachada, muchas veces, cometer actos ilícitos, en otras ocasiones burlarla a la autoridad. Pero nosotros justamente estamos acá para imponer a la autoridad. La Policía Nacional del Perú está trabajando en una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Y hacia eso va ayuntado nuestro trabajo. Como hemos podido ver el día de ayer, hemos tenido también un operativo en el Puente Atopongo, con gran cantidad de personal policial, pero lamentablemente hay conductores que desobedecen las indicaciones de la policía, intentan darse a la fuga, y ese es un caso en el cual se presentó el día de ayer. El día de ayer un conductor intenta darse a la fuga, casi atropella a las personas que se encontraban en el paradero, casi atropella al personal policial, y la Policía Nacional del Perú ha actuado en forma inmediata, ha logrado la intervención policial, ha sido reducida esta persona, que se negaba a ser conducido a la unidad policial, pero sin embargo el principio de autoridad está encima de todo, y se ha logrado la intervención, ha sido un operativo exitoso, hay una suboficial, que es la que interviene en un primer momento, que es golpeada por este vehículo, ya se tiene también el reconocimiento médico que esa suboficial ha pasado el día de ayer, y usted puede acercarse a la de PINCRI, de Surco, donde se están realizando las investigaciones correspondientes, y también sería importante que ustedes como medios de comunicación, antes de preguntarme, revisen las imágenes, porque las imágenes han sido difundidas a todos los medios de comunicación, donde se ve cuando este sujeto retrocede bruscamente, casi atropella a las personas que se encontraban en el paradero, y se da la fuga, el personal policial logra la intervención, gracias a la ayuda de conductores que también se desplazaban para el lugar, y los cuales ven el hecho, interceptan al vehículo, y es por eso que se le ha podido intervenir. El padre de esta persona mencionó que era un universitario, quizás ustedes pudieron conversar también con la familia. El hecho de ser un universitario no quita que falte respeto a la autoridad, la autoridad no tiene ninguna distinción, podemos intervenir un abogado, un médico, cualquier persona. Cuando la Policía Nacional del Perú interviene en un vehículo, le solicita la documentación correspondiente, esta persona, quien sea, está en la obligación de identificarse ante la autoridad, y nosotros vamos a ser firmes en las intervenciones policiales que tengamos. Acá no ha habido ningún tipo de abuso, todo se ha realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos, se ha comunicado al Ministerio Público, y esta persona se encuentra detenida actualmente en la de PIN Cresurco. Nosotros en este momento continuamos con este operativo articulado, no vamos a parar, porque trabajamos en forma permanente y sostenible, con la finalidad de brindarle seguridad al ciudadano, y esto lo hacemos en forma articulada con la autoridad de transporte urbano, que es la encargada de la fiscalización del transporte. Nosotros apoyamos, ellos imponen las multas correspondientes, que oscilan entre 3 a 4 unidades impositivas tributarias, estamos hablando entre 15.000 a 20.000 soles aproximadamente, que estos conductores tienen que pagar para poder sacar su vehículo, que el día de hoy se está desarrollando todo con normalidad. Lamentablemente, cuando se realizan estos operativos, empiezan a aparecer grupos de personas de mal vivir que intentan interferir la labor policial, pero por eso hemos venido preparados, estamos con diferentes unidades policiales que nos prestan el apoyo correspondiente para que este operativo sea contundente. Si podemos desplazarnos para poder observar un poco el trabajo del día de hoy, son bastantes unidades, incluso hay una grúa, vemos que ya aquí está enganchándose para llevarse. Esta unidad, por ejemplo, compañeras, se le ha colocado la infracción porque tenía la licencia vencida y estaba desplazándose. Sabemos que hay una infracción que se le ha colocado por parte de ATO, incluso superior a los 20.600 soles, son más de cuatro buites por ese desplazamiento que estaba haciendo con la licencia vencida, además de otra infracción adicional. Lo que ha mencionado el chofer, por ejemplo, con el que también hemos podido conversar para tener, digamos, la contrapata, nos decía que lo estaba llevando al taller simplemente, que no estaba llevando pasajeros. Bueno, los conductores también tienen una versión siempre haciendo, digamos, el uso de su palabra para poder decir la razón por la cual estaban desplazándose. ¿Ha habido hasta el momento alguna situación violenta, alguna situación de fuerza que se haya presentado? Se ha presentado una novedad, el dispositivo se está desarrollando con normalidad, los conductores están identificándose con el personal policial. ¿Qué es lo correcto? Ese es el llamado a la ciudadanía, a los conductores particulares de transporte público. que se identifiquen cuando el personal policial le solicita su documento. Tienen una consulta, compañeras. Sí, Carla, ya nos ha explicado, porque tenemos que preguntarle al general de todas maneras, sobre el primer caso. Ahora queremos que nos cuente qué pasó en el segundo caso, porque hasta balazos hemos escuchado que se han tenido que hacer disparos para forzar al conductor de esta combi a detenerse. Los palazos que tuvieron que darse incluso al aire se menciona para que pudiera pararse esta combi, no justamente en inmediación. Bueno, no se nos ha reportado, no se nos ha reportado, hemos tenido que enviar que hay personas que han sido intervenidas que están a disposición. No tienen grupo que... ...que fue intervenida por conducir con aparente estado de ebriedad, fue conducida por el delito de peligro común a la comisaría de la jurisdicción, otro conductor por violencia y resistencia a la autoridad. Siempre hay conductores que al momento que el policía le indica que se detenga, tratan de darse a la fuga. No les interesa pues que la policía esté ahí y tratan de evadir. Sin embargo, la capacidad operativa que hemos tenido el día de ayer ha permitido pues realizar este operativo con éxito y se ha podido intervenir todos los vehículos que teníamos el día de ayer. Hoy día también tenemos un aproximado de 100 efectivos policiales que están acá en Puente Nuevo, tenemos apoyo de unidades especializadas también con las cuales estamos realizando este operativo en beneficio de la sociedad. Bien, gracias Carla, gracias también al general Vela, vamos a estar pendientes de los resultados entonces de este trabajo. Es importante que la policía esté acompañando al personal de ATU justamente para prevenir estas cosas, porque hay malos conductores que no respetan la autoridad, que piensan que la ATU es cualquier cosa, cuando no, ellos tienen toda la facultad para hacer estas intervenciones, pero necesitan el apoyo de la policía y justamente lo que está sucediendo en este momento, Carla. Si vemos que continúa este operativo, se ha mencionado que el personal de tránsito está realizando, para darles algunas cifras, nada más, se está realizando hasta el momento, desde enero al 3 de noviembre, hay 5.892 operativos que se han dado y 4.532 vehículos que han sido llevados al depósito, solo para precisar, el detenido del día de ayer es Omar Pintado Piscine, tiene 22 años y la flaca de su vehículo es A1K495, el delito que ha cometido es contra la administración pública, desobediencia y resistencia a la autoridad, el caso lo está viendo en este momento, el de Pincri del distrito de Surco, a pesar de que esto ha sido bueno, digamos en un punto que es en inmediaciones entre ambos distritos, en San Juan de Miraflores y Surco. Como vemos, el personal de Alcones está reforzando el operativo, personal de tránsito también conversando con los conductores, vamos a ver si podemos también conversar con ellos. A ver, ¿qué dicen los conductores? Disculpe, ¿qué infracción se habría podido cometer su oficial? A ver, los oficiales nos mencionan que no podemos en este momento... Señor, disculpe, ¿está todo en regla? Sí, señorita, tiene regla, señorita. Todo en regla. Gracias, señor. Bueno, en este caso, esta unidad está en regla, simplemente ha parado, digamos, para poder cumplir con mostrar los documentos, la licencia también, el documento de identidad. Aquí también está mostrándose. Señor, ¿qué tal? Buenos días, disculpe. ¿Todo en regla? ¿Qué es lo que habría sucedido? Todo en regla, señorita. La verdad que como hay carros informantes que están votando pasajeros, capaz mi error ha sido subir a las personas que están subiendo, que necesitan ir a su trabajo, ¿no? Pero así mi error es, ¿no? Porque todos los carros informales están votando allá, más atrás. Uno como es formal, todo levanta a la gente y capaz como voy a venir con parados, capaz me intervenía la señorita. Pero todo en regla, todo en regla, todo en regla, todo. Vemos aquí, el señor nos menciona que tiene todos sus documentos en regla, la oficial también parece que está colocándole en este momento una infracción que la persona va a firmar. No sabemos ahorita con el viento de exactamente cuál sería la infracción. La gente, ¿por qué le ha tenido que poner la multa? Vamos a intentar consultarle, ¿no? Disculpe, ¿qué tipo de multa sería esta? T-28. T-28, esa... No, no, quiere firmar la persona. ¿Qué tipo de infracción grave? T-28 es una grave. La infracción es grave. Es un pasajero del asiento del medio está sin cinturón. Ah. Dicen que es una infracción muy grave. El pasajero del medio está sin cinturón. Ahí está, esa sería la infracción. Bueno, ahí está, es un recordatorio muy importante. Lamentablemente, este asiento del medio, si han viajado ahí, es... Bueno, ¿es cuenta si la pasa antes? Si la paga antes... Y tiene uno que pone así, sí o sí. Hay un descuento, sí, efectivamente, pero es grave, ¿no? A ver, vamos a ver otros por aquí que sí son informales, que tienen una situación más complicada. Como sabemos, por hacerse transporte informal, son más de 20.600 soles de multa. Vemos que aquí... Ya se la están llevando. Por ejemplo, este vehículo de placa A1G790, este vehículo, nos decían, estaba siendo conducido por un chofer que tenía la licencia vencida. Justamente, el chofer que está retirándose, vamos a tratar de ubicarlo, bueno, ha tratado de pasar a ser percibido. Más temprano, conversábamos con él, nos decían justamente que él, por ejemplo, solamente está llevando a un taller mecánico, que él no tenía la responsabilidad más que de llevarla ahí, que él no tenía pasajeros. A ver, ¿qué ha sucedido con esta cósmica? ¿Y el policía tuvo que subirse? ¿Qué habría sucedido? El permiso, nada más. Permiso, el permiso. Por permiso de circulación. No, ¿qué es el permiso? El permiso. Solamente el permiso. ¿Cuánto es la sanción que le han puesto, señor? Las cuatro buites. ¿Cuatro buites? ¿Hay descuento para pagar esa multa? No sé, ahí voy a ver, voy a ver. Bueno, señor, gracias. Bueno, señor, trata de tomarlo con buen ánimo, de todas maneras, pero sí, cuatro buites por hacer este transporte, por el cual no cuentan con un permiso. Vemos que son unidades que no tienen una ruta, que no está autorizada, y cuando se las llevan, en estos casos, van con personal de ATU y con personal de tránsito también en el interior. La otra unidad, en otro caso, sí se la van a llevar con grúas. Hay más de una grúa en este punto también. Estas, digamos, blancas, que son, me parece, de SAT o de ATU, y hay otras que también son de la Policía Nacional, que también son de color verde, y que también están por aquí, en estos puntos. Estamos, les repetimos, en Puente Nuevo, justamente en inmediaciones de José Carlos Maríate, y con primero de mayo, y aquí, en este punto, salen varias unidades con destino hacia el aeropuerto, también hacia la Tupac Amaru, es un punto de bastante congestión, y vemos que hay gran cantidad de personal policial. Calculamos más de unos 70 efectivos policiales de distintas unidades, entre ellas, Halcones y Tránsito, además del personal de apoyo también, y el personal de ATU, que está aquí realizando este operativo. Bien, Carlita, gracias por los detalles, y bien que se entienda que los fiscalizadores de ATU no pueden estar solos. Son doblemente vulnerables a estos infractores, que lo único que quieren hacer es huir de la autoridad a cualquier costo, llevándoselos de encuentro. Así que vamos a estar atentos, a ver qué más nos deja este operativo. Gracias, Carla.